Bueno, hay un buen público. En el Ministerio es importante la participación de los alumnos universitarios, porque es muy importante la participación de los estudiantes universitarios. Los universitarios tienen la capacitación y el criterio técnico sobre todo. ¿Cuál es su opinión sobre la WACA? ¿Cuál es su opinión sobre la WACA? Las condiciones justamente son señalización, ser conferimétricos. De repente también necesita una campaña de sensibilización y conservación de la gente para que no bote a la basura, un servicio de guiados, una persona que viene, o por lo menos una leyenda de qué cosas es que es un centro ceremonial, de sus edificaciones que puedan haber, de los estudios que puedan haber hecho. Pero necesariamente lo que tiene existido es una puesta en valor. ¿Cree usted que la WACA de San Pedro de aquí a unos años pueda ser en un sitio turístico? ¿Puedo ser en un sitio turístico? ¿No? Gracias. ¡Suscríbete al canal!